Hey, ¿qué tal? Yo soy Spectre. ¿Call of Duty Black Ops 6? ¿Polémicas de Assassin's Creed Shadow? ¿Qué pasará con Ninja Theory y más? Aunque traigo las noticias más relevantes de la semana, así que no te lo pierdas. Gundam en Call of Duty. Una colaboración está por llegar a este título militar, y se trataría de una popular franquicia del anime y mangas, ya que en un breve teaser se confirma la llegada de Gundam como parte de la temporada 4 de Call of Duty, y estará disponible el próximo 29 de mayo. Aún no hay información de los objetos temáticos que se incluirán, solo hemos podido ver la sombra de un mecha de la franquicia que se proyecta en un edificio. Recordemos que esta colaboración fue descubierta por varias pistas que fueron reveladas por algunos dataminers, pero dime, ¿te gustó este crossover? ¿Película de los Sims? Las adaptaciones de videojuegos no dejan de llegar. Estos gracias a éxitos como The Last of Us, Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog y Fallout. Y por eso, a mediados de marzo, se dio a conocer que la siguiente franquicia en tener una adaptación sería The Sims. Ahora, esta semana, se reveló que Electronic Arts y Maxis Studios darán un saldo a la pantalla grande gracias a la ayuda de Amazon MGM, quien ganó una guerra de ofertas y se encargará junto a Lucky Champ Entertainment de adaptar los Sims. Lamentablemente, no hay detalles sobre este proyecto, como su narrativa, fecha de estreno y el reparto. ¿Alone in the Dark un fracaso? Remakes y remasterizaciones tomaron por sorpresa al mundo del gaming, pero no todos han sido éxitos comerciales, tal es el caso de un clásico del survival horror. Y esta semana, se reveló que Alone in the Dark tuvo buenas críticas por parte de los fans, opciones divididas por parte de medios especializados, pero en cuanto a ventas no tuvo el desempeño esperado. Debido a esto, los planes de los desarrolladores de este remake pueden haber cambiado, debido a que se tenía en mente más lanzamientos de esta franquicia. Aunque se trata de una IP reconocida, no logró captar la atención de nuevos jugadores. Pero dime, ¿a ti qué te pareció este remake? ¿Un nuevo juego de Mad Max? Mad Max es una de las franquicias más reconocibles de la industria del entretenimiento. Si bien en el cine ha tenido éxito, en los videojuegos es una cosa totalmente distinta. Fue en 2015 que hizo su debut en el mundo del gaming, pero tuvo varios problemas como diferencias creativas así como el lanzamiento el mismo día que Metal Gear Solid V The Phantom Pain, cosa que pudo haber provocado un pobre desempeño comercial. Ahora, con el estreno de Furiosa, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, se le preguntó al director si le gustaría hacer un videojuego ambientado en este universo, a lo que respondió que le encantaría y quisiera que Hideo Kojima esté en la dirección. Pero esto no significa que se haga realidad. Dime, ¿a ti te gustaría un nuevo juego de Mad Max? ¿Qué pasará con Ninja Theory? En los últimos meses hemos visto como varios equipos de desarrollo han cerrado sus oficinas, por lo que parte de la comunidad temía por el futuro de Ninja Theory. Tras su fracaso con el lanzamiento de Blinding Edge, empezaron con el desarrollo de la secuela de Hellblade, y esta semana uno de los responsables mencionó lo difícil que es crear videojuegos agradeciendo el apoyo por parte de los jugadores. Esto hizo pensar que posiblemente cerrarían este estudio, pero afortunadamente esto no es así, ya que actualmente se encuentran trabajando en una entrega que por el momento se le conoce como Project Mara, un título de terror experimental con un apartado visual fotorrealista, por lo que Ninja Theory no tiene planes para irse. Esta semana Activision confirmó que su próximo título se trataría de la sexta entrega de la saga Black Ops, y por medio de redes sociales compartió los primeros teaser trailers, ahora sabemos la fecha y hora en la cual revelarán este nuevo shooter. Como se especulaba, el próximo 9 de junio, después del Xbox Game Showcase, se realizará un evento llamado Black Ops 6 Direct, en donde se cree presentarán detalles de la historia, novedades en cuanto a gameplay, así como plataformas y una fecha para su estreno. Pero, ¿esta entrega será un lanzamiento del día 1 en Game Pass? Solo lo descubriremos en este evento. Polémicas de Assassin's Creed Shadow La semana pasada se mostró el primer avance oficial de esta gran franquicia de Ubisoft, siendo la primera entrega ambientada en Japón. Pero, tras este avance, surgieron dos polémicas. La primera sugería que era obligatorio estar conectado permanentemente a Internet, pero en un momento se aclaró que solo era necesario para instalar esta entrega. La segunda, y más controversial, es sobre Yasuke, que representa a un Samurai negro. Esto causó que varios fans acusaran a este título de progre e inclusión forzada. Pero este hombre realmente existió, estando bajo el mando de Oda Nobunaga. A pesar de esto, un periodista ha mencionado que los pidos anticipados han sido muy buenos, por lo cual podríamos estar ante un éxito. Problemas con Contraband En junio de 2021, Avalanche Studios reveló Contraband, un título de mundo abierto de atracos, teniendo a nuestra disposición armas, artilugios y vehículos. Pero esta semana, se dio a conocer que el desarrollo de esta entrega está sufriendo de algunos problemas desde su revelación. Al principio, fue debido a la pandemia, pero con el paso del tiempo, se debió que este estudio ha estado perdiendo a importantes creativos, por lo que hablar de una posible fecha de lanzamiento es difícil. Ya hay quienes piensan que es imposible que tengamos un nuevo vistazo este año, por lo que seguiremos sin conocer las mecánicas y conceptos de esta nueva entrega. ¿Remake para Final Fantasy IX? Una de las franquicias más importantes de Square Enix es sin duda alguna Final Fantasy, que actualmente cuenta con una gran cantidad de entregas, y en meses anteriores surgieron rumores de un posible remake de Final Fantasy IX, título que llegó a PlayStation en el año 2000. Esto debido a que un informante aseguró que este rumor resultó ser cierto y confirmó la existencia de este remake, pero lamentablemente se abstuvo de compartir más detalles como el estado y la escala de este. Además mencionó que este JRPG estará disponible en 2026 para celebrar el 25 aniversario de la franquicia, pero recordemos que esto no ha sido confirmado por Square Enix, por lo que debemos tomarlo todavía como un rumor. Avance de Elden Ring Shadow of the Entry Elden Ring fue un éxito desde su lanzamiento, y ahora con la llegada de su próxima expansión, este 21 de junio, From Software y Bandai Namco decidieron lanzar un nuevo avance, en el cual vemos más acerca de lo que hay en la Tierra de las Sombras, así como también se nos presenta Mesmer el Emperador, un personaje cuyo rol en esta nueva historia será muy importante. En esta expansión descubriremos territorios inexplorados, y nos enfrentaremos a diversos y formidables enemigos. Dime, ¿esperas este DLC? Noticias de Stellar Blade Tras sus avances antes de su lanzamiento, se convirtió en un título controversial, debido al diseño de sus personajes principales, pero a pesar de los intentos de boicot, resultó ser un éxito. Ahora esta semana, Ship Up ha mencionado que, tras su gran desempeño como exclusivo de PlayStation 5, han hablado sobre un posible port para PC, con el fin de llegar a nuevas audiencias, pero aún no hay una fecha de lanzamiento. Del mismo modo, ya se está planeando el desarrollo de una secuela. Afortunadamente para los fans, ya se está planeando contenido inédito, ya que mencionaron la posibilidad de lanzar un DLC, así como realizar colaboraciones con otras IPs. Rumores de Resident Evil Remake Estas últimas semanas, han habido rumores de que el primer Resident Evil tendrá un remake, y recientemente, un importante insider de la saga, mencionó tener varios detalles respecto a este, revelando que por el momento, se le conoce como Biohazard RE1, comentando que será similar al remake de la segunda entrega, pero con algunas importantes diferencias, contando con un ritmo más lento, además los zombies serán más resistentes a las balas. Este título, contará con una cámara en tercera persona, y eliminarán los fondos pre-renderizados, usando assets, que permitirán mejorar la iluminación y efectos visuales. Por último, mencionó que regresarán los Crimson Heads, enemigos los cuales, solo podríamos eliminar definitivamente, si se les quema o se les destruye la cabeza, pero recordemos que este remake es solo un rumor. Nuevos personajes de Multiversus Player First Game y Warner Bros. están de regreso con su título Multiversus, puesto que estará disponible el próximo 28 de mayo, y ahora han lanzado un nuevo avance, mostrándome algunos de los próximos personajes que podremos ocupar, siendo estos, Jason Borges y el Agente Smith, estos vendrán como parte de la primera temporada, llamada Pons & Villani. Jason, de viernes 13, estará disponible desde el estreno de este título, mientras que el Agente Smith, de Matrix, aún no tiene una fecha de llegada. Dime, ¿te emociona este título? Fecha de lanzamiento para Neo Sprint Atari nos trae una nueva propuesta de carreras, la cual admitirá hasta 8 jugadores simultáneos, por lo que nos ofrecerá una experiencia multijugador, y estará disponible el próximo 27 de junio, y en un avance podemos ver que se inspiraron en los títulos de carreras de arcade de los años 70, pero cambiando las pistas isométricas de 2D a 3D. Este título contará con diferentes modos, como el de campaña, gran premio, carrera de obstáculos y contrarreloj, además de contar con herramientas de creación y uso compartido, el cual te permitirá mostrar tus pistas y competir por los tiempos más rápidos. Este título estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Llegamos al final de este video, así que si te gustó, dale like y suscríbete. Recuerda que puedes dejar un comentario sobre cómo mejorar mi contenido. Yo soy Spectrum, nos vemos en el próximo video.